Saludos para todos, yo soy Chipster. Gracias por su compañía. Este día tengo a bien presentarles esta breve sinopsis. El tema de hoy. Rawan, es la mejor película de videojuegos. Si bien es cierto que hablar de videojuegos y adaptaciones fílmicas de los mismos, generalmente lleva a pensar y remembrar grandes fiascos a lo largo de la historia. Algunas de estas producciones logran romper este esquema negativo y logran presentar buenas propuestas. Rawan es una de estas excepciones. Es verdad que el nombre, Rawan, es mayormente desconocido. Esto es algo fácil de comprender, debido a que esta película no ha sido creada en Hollywood, sede de la mayoría de estas propuestas. En este caso, este film ha sido realizado en la India. Escuchar esto quizás haga dudar a muchos sobre la calidad de esta película. Afortunadamente, las cosas fincan bien conforme se avanza dentro de la trama. Es verdad que soportar los primeros 10 minutos suele ser un gran reto, ya que en estos minutos, se despliega un extraño montaje digno de películas de comedia de aquel país. Es cuando esto termina y logramos apreciar que se trataba únicamente de las fantasías de un chico, donde se nos presenta la verdadera producción de este filme. ¿Hasta dónde puede llegar un padre por intentar ganarse un lugar en el mundo de su hijo? Esta es la principal encrocijada a la cual debe enfrentarse Shekata. Un joven programador de videojuegos y protagonista de este filme. Es a través de la evolución de este deseo que se presenta la principal causa, de la creación de un enemigo virtualmente invulnerable. Por lo cual, deberán hacer un nuevo héroe, creado y programado desde la realidad virtual de un videojuego. El enfrentamiento de estos dos personajes fuera de la realidad virtual que los ha visto nacer, tendrá como resultado, alucinantes escenas de acción, dignas de cualquier producción estadounidense. Aun cuando la película cuenta con las clásicas escenas de baile acordes a estas producciones. El resultado en general resulta mayormente positivo, una vez que se logra asimilar este tipo de intervenciones musicales propias de esta cultura. Mismas que se presentan en momentos que no afectan en sí, la trama principal de la cinta, evitando con esto el restarle seriedad. Esta película, lejos de ser una producción dudosa, es una cinta que ha ganado buena recepción y críticas mayormente positivas, tanto de su procedencia natal, como fuera de la misma. Radwan es por todo esto, una muy buena opción para aquellos que desean ver un producto relacionado con el entretenimiento electrónico, con buena propuesta, ajeno a las clásicas producciones estadounidenses. ¿Es Radwan, la mejor película de videojuegos? Lo que puedo decirles, es que es un muy buen exponente, digno de recibir una oportunidad. La última palabra, es de ustedes. Eso es todo lo que hoy tengo para comunicarles. Mil gracias por su atención. Están invitados a compartir sus comentarios en referencia a esta cinta. Es momento de partir. Soy Chipster y me despido de ustedes. Mil gracias. Mil gracias. Mil gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.